No pudo ser, derrota ante las palmas, es un partido que quizás lo más justo hubiera sido un empate. Sí, yo creo que sí. Si bien la verdad que ellos han jugado bien, la verdad que es un equipo que cuando tiene el balón juega muy bien con él, pero yo creo que nosotros hemos hecho un partido, como dices, también suficientemente bueno para haber sacado el empate y bueno, pues nada, vamos, muy fastidiados, pero bueno, con la mente puesta ya en el próximo partido. Lo intentaste mucho por banda, con esa banda derecha, con Ciudadano y profundizar. Una pena que no llegase el rematador bien, que no hubiese alguna que otra jugada en la que hubiera marcado un trato. Sí, hemos tenido alguna, la verdad que el balón ha llegado al área por los dos lados y hemos tenido, como te digo, buenas ocasiones, pero bueno, pues hoy no han entrado, esperemos que el próximo día sí que entren y bueno, pues hoy no vamos con una derrota, pero pues hay que aprender los errores y continuar, ¿no? ¿Qué sentimiento queda en el vestuario un día tan especial? Aunque tú eres nuevo por aquí, vuelve a Valerón, se va al entoiro. Bueno, estaba el vestuario muy callado, la verdad, estaba después de una derrota, pues ya sabes que suele ser así, es verdad que hoy pues pasaban cosas especiales, pero bueno, pues como te digo, después de haber perdido, pues el vestuario siempre se ha quedado un poco caribajo, ¿no? Ha estado por ahí Valerón por el vestuario, hablando con los compañeros y bueno, pues ya te digo que la gente se va un poco triste a casa. Llegan refuerzos, a ver si esto levanta la cabeza, ¿no? Salir del bache por lo menos. Sí, es importante, yo creo que es bueno que venga gente de refresco también, ¿no? Yo creo que van a aportar mucho, son buenos jugadores los que han venido y esperemos que con su ayuda pues sigamos ahí arriba y al final de temporada pues estemos ahí para ascender, ¿no? ¿Puedes pasarlo por un bache o calificario? Bueno, un bache de resultados está claro, ¿no? Ya hemos ya demasiados partidos sin ganar, pero bueno, yo no veo que el equipo pues tampoco esté perdiendo ni su idea, ni el trabajo, ni se esté volviendo loco, ¿no? Es verdad que los resultados no están llegando, pero bueno, la parte buena es que seguimos ahí arriba en esos puestos y bueno, que no hemos perdido, ¿no? Esas opciones de seguir ahí encabezando la tabla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea, dando un poco más porque hace falta y bueno, a ver si encontramos esos goles que no están viniendo últimamente, ¿no? Personalmente bien, esprintando ahí por la banda, ¿bien? ¿Cómo lo veas? Bueno, estoy contento porque me noto que ya aguanto mejor hasta el final, ¿no? Hoy ha sido el primer partido de 90 minutos, para mí es importante y bueno, pues ir notando que ya aguanto los partidos enteros, que ya voy cogiendo el ritmo de los compañeros, pues para mí es importante. Hacen falta los extremos, ¿eh? Para la segunda vuelta, mucha falta. Bueno, sí, hacen falta todo el mundo. La verdad es que hace falta que estemos todos, que empujemos todos, que estemos todos metidos en el barco y bueno, yo veo al equipo, la verdad, que lo veo muy unido. Es un equipo en el que no veo ningún problema entre jugadores, que surgen a veces, ¿no? En ese equipo. Yo veo un equipo unido y confío, la verdad, en todos mis compañeros para llegar al final muy fuertes. Y es un rival difícil, ¿eh? En Córdoba, en su campo. Sí, claro que sí. Es un equipo que juega bien, es un campo difícil, pero bueno, el equipo que quiere ascender tiene que ir a todos los campos.